¡Aquí canta el Ministro de Trabajo, Alberto Flamarique! ¡Bravo, bello! ¡Thriller! ¡Faña Jackson! ¡Agarrujando, bella! En el Senado, parece todos quieren renunciar ¡Au! Mira qué forma, más elegante de querer rajar ¡Au! ¡Qué confusión! En el PJ hay un flor de entrevero ¿Qué pasa? Porque Palito, sacó mil discos pero en el Senado Cantó Cafiero ¡Soy Flamarique! ¡Si llego a hablar! Me voy con voz de España Del voleo que me dan ¡Soy Flamarique! ¡Me quiero mudar! Me ofrecieron un PH Por la zona, zona de batalla ¡Au! ¡Au! ¡No es la marique! ¡Au! ¡Au! Por las cometas Hay muchos que ahora están hasta en las manos Por tribunales Habrá un desfile como el de Giordano ¡Au! Y ya inventé Una tarjeta que tiene más onda Para sacar Las leyes ahora cuervo pienso usar La van el coimar ¡Soy Flamarique! ¡Decirle a Maru Botana! ¡Que me lleve un lemon pie! ¡Si es que llego a ir en cana! ¡Soy Flamarique! ¡Soy Flamarique! ¡Si me quieren escuistear! ¡Me distrazo de palote! ¡Y me pongo a saltar! ¡Soy Flamarique! ¡Ministro del Trabajo! ¡Pero por poco tiempo! ¡Ya me echan al carajo! ¡Soy Flamarique! ¡Y todos piensan! ¡Mi única salida! ¡Parece que es... ¡Escensa! ¡Au! ¡Muy bien!